Muchacha, ¿y qué es lo tuyo? ¿Qué tú le miras a la loca esa? Dios mío, la loca esa, nada más se coge con sacar todos los chocolates rojos y esa loquera. A ustedes no se les salga nadie, Dios mío. Ustedes no saben por qué ya se... ¿Y qué es lo que te pasa? Tú estás como rara. Parece que se le bajó el azúcar. Yo tengo chocolates. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días chicos. ¿Cómo están? Hagan silencio por favor. En el día de hoy les tengo una mala noticia. Nuestra compañera Yaris acaba de fallecer. Las clases quedan suspendidas para que todos vayamos a cumplir con sus familiares. ¡Gracias! Me gusta venir aquí. Pues es mi lugar favorito. Ya que estoy lejos de todo y de todos. Bueno, tal vez no de todos. Porque cuando vengo con Dani y Erika no me siento tan sola. Aunque últimamente los veo muy raros. Parece que también ya se cansaron de mí. Pero no me extraña. Todos lo hacen siempre. No quiero pensar en eso. No quiero imaginar lo que se siente. Estar todavía más sola de lo que estoy. En mi casa es peor. Con mis padres siempre comparándome con otros. Y echándome en cara los logros de mi hermana. Y que... ¿Por qué yo no soy como ella? Haciéndome sentir más insignificante de como ya me siento. ¿Qué pasa si no logro entrar a la universidad? ¿Qué pasa si por mi torpeza soy la única de mis compañeros que no logro estudiar? Pero no puedo hablar con mis padres sobre esto. Porque su respuesta es que busque qué hacer con mi vida. Pues ellos no van a mantener a ninguna inútil en su casa. Inútil. Tal vez sea la palabra correcta para definir cómo me siento. Nunca voy a olvidar la alegría que sentimos mi hermano y yo al ponernos juntas el uniforme para ir a la misma escuela. Sin embargo, ahora verle a la cara me da miedo. De solo pensar en el ejemplo que le estoy dando con mi actitud. Una inútil, sin amigos, sin logros ni futuro. Lo último que quiero es arruinarle la vida. Pero se la arruino más si me quedo a su lado. Ya estoy cansada. No tengo ganas de nada más. Solo llorar. Me siento estúpida cada vez que lo abro. Porque no tengo una razón para sentirme así. Pero es que ya son tantas cosas, tantos miedos, tantas presiones. Ya no puedo más. Ahora lo único que me hace sentir bien son los ojos. Que me robo escondidas porque son lo único que no me dejan pensar. Y me hacen volar. Si mi mamá se entera, me mata. Pero total, ya estoy muerta. Estoy muerta. Estoy muerta. Estoy muerta. Amén. Amén.